seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca que pasa gente ya vamos terminando el día de la fecha me van encontrando cada vez más despeinado cuando arranco impresionante la pinta hambri boga y terminó como los peores de los momentos de la noche gracias a todos por toda la buena onda 46.000 ya somos muy buenas bueno no estamos en eso pero ya estamos ahí así que yo creo que cuando terminamos esto ya va a estar y luego vamos por los 50 con los jaibas se viene una entrevista que no la puedo decir todavía pero tiene que ver con los jaibas pero va a ser para el inicio del mes jaibas que tienen mucho que ver mucho 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 que ver y bueno estamos viendo para ver lo que quedó ahí pendiente de miércoles pasado a ver si lo podemos hacer o no no puedo decir nada todavía porque no estoy seguro así que hasta que no estoy seguro de decir nada porque después si digo algo a veces no me lo puedo aguantar y se me escapa y digo y después me retan por eso trato de mantenerme ahí en línea vamos a ir entonces con un pedido de uno de nuestros mecenas el amigo rale mecena moderador capo total tipo súper amoroso buena onda siempre está ahí digamos para dar mejores ideas para tirar digamos críticas cuando yo la merezco cuando cuando buena onda cuando cuando está es un tipo digamos súper súper digamos que ama la música y está súper por el canal lo queremos muchísimo dentro de la de la comunidad de patreon y los suscriptores mismo porque está siempre el moderador y lo quieren un montón cuando entra rale los saluda todo el mundo igual que a titox igual que a ilop igual que a guachiminga todos los chicos que están ahí muy moderadores genial estoy súper conforme con el equipo que tengo y la buena onda que hay ahí en el ambiente en el atrium y todos los que entran enamorados no se va nadie está buenísimo está buenísimo hay muy buena onda así que estoy súper contento espero que se mantenga todo así y que sigamos con esta esta unión no que es amar a la música vamos a ir con un pedido entonces de rale a ver qué pediste rale la loba del camino a pedro asnar y manuel garcía tremendo de ser esta unión vamos a escuchar esta canción los artistas los 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 digamos los me parecen bueno de pedro asnar es para mí un cantante y bajista como ese no impresionante formó bandas míticas argentinas y como solista hizo canciones que no te vas a olvidar en tu vida y bueno de manuel garcía yo ya dije lo que pienso de él que me parece un artistazo increíble que todavía no tiene el reconocimiento que merece de tipo lo tiene es un tipo conocido famoso pero no los famosos que merece porque es un artistazo enorme y bueno aquí se juntó con otro así que esto es lo que sale acá la caca la batería las piedras del camino están ardiendo sin parar y yo que voy dormido me estoy quemando más y más meto un bajazo ahí tremendo fíjense que le meten como un delay corto a la voz de manuel y se escucha como que se repite un delay más o menos de dos milisegundos y se vuelve a repetir pero muy de atrás y como deformada queda muy bueno el toquillo y un bajazo que entra ahí con una nota y queda en el aire me quemo como un niño que antes tuvo frío como iban a empastar todos que amaba con locura el mar como cualquier chiquillo que hermosa combinación como cualquier chiquillo que besa su verdad y los dos tienen registros parecidos ¿no? porque manejan mucho los medios y agudos son es espectacular la unión de estas dos voces es enternecedora espectacular piel de gallina porque son dos astros y y lo que digo guitarra acústica un bajo que entra y mete una nota sola pero terriblemente que queda en el tiempo ¿no? y una batería solo a caja es totalmente instrumental muy minimalista acuéstate conmigo te juro que no voy a hablar y si es que hablo dormido te vas a despertar oyéndome nombrar tu nombre y tu vestido que hermoso que se armonizan por dios que capos es buenísimo el trabajo de la batería como lo están digamos sobre todo la caja final ¿no? queda sonando muchísimo ¿no? siguen ahí con ese con ese juego en la en la en la caja como bien bien yacera ¿no? un sonido después con un cajazo final está muy bueno porque aparte tiene efecto y le hacen un sonido espectacular el bajo va haciendo unos dibujos y una acústica muy presente que quiero que sean míos te voy a desnudar verás desde el tiempo del sueño buscan los espíritus que aún tienen nobleza de animal acá se nota mucho más la voz de Aznar ¿no? en esta cosa con efecto ¿no? están armando aparte una guitarra que tiene un efecto digamos que puede ser un trémolo mezclado con con un no sé si una reverb o no sé qué sonido hay una mezcla de dos efectos seguros ¿no? porque modulan y aparte tienen el efecto espectacular en los sonidos con la guitarra acústica también que queda y una sonoridad distinta le dieron ahí en esa parte espectacular y con más base de Aznar en esta parte ven como corta gran trabajo de sonido la tengo otra vez Manuel el tiempo es falso aunque detrás yo sigo en el camino está hermosa la composición pero te llamo tus pasos más allá tu aroma es como un hilo que me guía dormido despierta, ves la loba y vas ardiendo en tus olmillos el bajo es impresionante la presencia que tiene pero un bajo pero invasivo escúchenlo al medio bum bum al medio y como compacta todo lo que son las dos voces la armonización tremenda la acústica siempre presente haciendo bien bien la rítmica y lo que digo después esa entrada de de Aznar fue bastante bastante digamos bastante digamos oscura entre comillas dentro de lo que es la canción espectacular como quedó esa combinación y quedó buenísima con esa guitarra totalmente tratada a la derecha una hermosura una hermosura de composición y que bien que empastan las dos voces impresionante estas voces tienen impresionante el recurso que tienen los dos increíble y el bajo es impresionante me gusta el sonido que dieron a la batería mezclado está muy tratado en estudio es eso una búsqueda muy grande y está espectacular despierta esta loma allá de los dos lados brillando en el camino un bombo enorme con el bajo despierta eres la loma brillando en el camino tremendo la música es de Aznar y la letra es de Manuel tremendo yo la lírica la estaba reconociendo y bueno musicalmente Aznar es increíble increíble los bajos que metió ahí tremendamente porque es muy complicado lo que hicieron porque era súper invasivo el bajo y como lo combinaron con esa batería súper pañada para todos lados y también con una gran cantidad de graves la batería un tema que se basó muchísimo en esa combinación entre los graves de esas dos cosas las voces de ellos que yo sé lo que hicieron acá está buenísimo porque las voces de ellos son de entre medios y agudos entonces buscaron digamos poner en una balanza y metieron muchísimos graves en la composición y dándole con la rítmica quedó hermosa la composición quedó hermosa la lírica de Manuel es una cosa increíble y como compositor Pedro a nivel musical está a un level elevadísimo este tipo estuvo en bandas progresivas maneja el bajo de una forma que es para mí uno de los mejores bajistas de Latinoamérica es increíble lo que hace este tipo increíble en cualquier cosa escuchen estudio en vivo un programa que se hizo en la televisión argentina hizo varias canciones que tocó el bajo y cantó maneja un montón de cosas un montón de géneros un montón de de técnicas del bajo es un tremendo instrumentista y aparte compositor cantante productor los dos monstruos monstruos tremendos así que bueno tremenda entonces canción buenísima Rale ahí nos anduvo con chiquitas Rale un tema no fue a lo seguro tremendos monstruos esto así que muchas gracias por la elección amigo Rale querido te queremos mucho en la comunidad y aguante la comunité gracias gente arriba y derecha